Presentamos Palex NefroScale, un nuevo sistema de SmartScale compuesto de báscula, pantalla, impresora y lector de tarjetas ideado para optimizar el momento de toma de peso del paciente. Un revolucionario sistema de pesaje inteligente con un diseño funcional, altamente intuitivo, optimizado para garantizar una experiencia de paciente 100% segura. Palex NefroScale permite conocer parámetros de interés clínico en el mismo momento de pesaje, como la ganancia de peso, la ultrafiltración teórica o la existencia de variaciones con respecto a los valores habituales. Además, reconoce automáticamente el momento de pesaje, mostrando la información de mayor interés en cada momento. El sistema Palex NefroScale puede ser integrado en cualquier software de gestión renal y presenta la información de forma clara en pantalla. La navegación es muy intuitiva y permite la introducción de taras tanto de forma manual como de forma automática. Con este sistema es posible también crear o modificar la tarjeta de paciente, que se utilizará de forma unipersonal para garantizar una correcta asignación del peso. Además, Palex NefroScale identifica posibles errores de pesaje, advirtiendo de ello en el display en el momento de la incidencia. Para una trazabilidad más segura del peso del paciente, el sistema emite también un comprobante con la información más relevante. Palex NefroScale, el sistema de báscula inteligente, intuitivo y seguro. Palex NefroScale, el sistema de báscula inteligente, Gracias por ver el video.